¡Vaya manera de terminar el mes de junio! 28 de junio, miércoles a ocho columnas, vaya que tenemos un gran invitado. Tenía año y medio que no estaba con nosotros, no sé qué le hicimos, pero ya está aquí con nosotros en esta sala de ocho columnas, en este gran esfuerzo que hace Radio Televisión de Veracruz y la Subrección de Noticias para tener intercambio de puntos de vista con usted. Aquí están los grandes actores de la política veracruzana para hablar frente a usted. Voy a presentar al encargado de la política interna de Veracruz y a estos dos grandes periodistas a quien acompaño en esta noche. Señor secretario, Ericsson de los Burgos, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rancés. Gracias a Radio Televisión de Veracruz, a ocho columnas, por invitarnos esta noche, ya prácticamente por terminar el mes. Y como bien decías, teníamos ya más de un año y medio. Pues alguien tiene que trabajar, ¿no? Que no estábamos por acá con ustedes, pero encantados de poder platicar esta noche y a la orden para resolver dudas y si no me las llevo de tarea. Muchas gracias. Ale, ¿qué gusto saludarte? Amigos, siempre es un placer. Gracias. Bienvenido siempre a su casa, secretario. Esaú, muy buenas noches y gracias a toda la audiencia que nos acompaña en este ejercicio que es a ocho columnas. Esaú, qué gusto, ¿eh? Siempre vienes en los grandes momentos, en los grandes eventos. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Saúl. Y gracias a usted, señor secretario. Pues me gustaría... Hay varios temas, hay varios puntos, sobre todo se han adherido dos nuevos municipios en el Pueblo Mágico, se ha hablado de una promoción importante, se habla de un libro que me gustaría que más adelante usted hablara sobre la negritud. Pero sí me gustaría comenzar con cómo está la gobernabilidad en Veracruz en este momento. Hay algunos focos rojos. ¿Qué se está viviendo en Veracruz en este momento en cuanto a inseguridad o a seguridad? ¿Hay gobernabilidad? ¿Hay buen timón en Veracruz? Hay gobernabilidad porque hay justicia y hay paz. La gobernabilidad, la paz es producto de la justicia. Y decir que hay gobernabilidad porque simplemente hemos hecho un trabajo único desde la Secretaría de Gobierno sería muy mezquino. Para que haya gobernabilidad tienen que confluir muchísimos factores. El principal lo encabeza nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ha llevado justicia a todos los rincones de México y particularmente a todos los rincones de Veracruz a través de los programas sociales. Eso es fundamental. Segundo, pues tenemos un gobernador que ha procurado que se rompan las cadenas de impunidad en el Estado, que la justicia pueda alcanzar a todos, a quienes tienen apellidos históricamente fuertes, poderosos. y esa justicia ha permeado de manera transversal en todo el Estado. Hoy hay una línea muy clara entre los delincuentes y el gobierno y sus autoridades. Y eso ha hecho que tengamos una tranquilidad en los 212 municipios. Eso ha hecho que tengamos cifras como esta que les voy a mencionar. Cuando llegamos al gobierno teníamos alrededor de 300 secuestros por año. Este año nuestra proyección es que terminemos con menos de 25. Esto es que habremos abatido el secuestro en más del 90%. Y eso es producto de la justicia. De la justicia en todos los sentidos, de la justicia social que acabo yo de comentar. Y eso hace que la tarea desde la Secretaría de Gobierno sea un poco más sencilla, porque en esa misma dirección pues estamos trabajando gobierno federal, gobierno estatal y prácticamente todos los gobiernos municipales. Este gobierno y la Secretaría de Gobierno no ha distinguido entre colores. Se coordina bien con municipios. Con absolutamente todos los municipios. Hemos visitado todos los municipios en los gobiernos municipales anteriores y en estos nuevos. En algunos municipios los hemos visitado n veces. Si ustedes se dan cuenta, somos un secretario de gobierno que está poco en Jalapa y atendemos los problemas donde se presenta. ¿Algún foco rojo que se vea en Veracruz? Pues de momento no. Los problemas que se van produciendo, estamos atendiéndolos desde su inicio, desde sus causas. Y eso hace que podamos, pues de alguna manera, no dejar que crezcan. Esto es muy parecido a la salud. Si en los pueblos, en las comunidades pequeñas, hay clínicas que atienden los problemas que generan en la salud, que luego se agrava, no es necesario venir a los centros de especialidades. O quienes vienen van a venir en mucho menos proporción. Entonces, si todo se va atendiendo en las comunidades, igual que en la salud, pues los problemas que llegan arriba van siendo cada vez menores. ¿Y va siendo más sencillo el trabajo? Va siendo más sencillo, pero no. No es tan sencillo. Es un trabajo complicado, pero que usted lo ha sabido llevar de una manera bastante decorosa y sobre todo abarcando diferentes aristas. Desde distintos flancos estamos haciendo el trabajo claro con los municipios, el trabajo social. Pero si hay una arista que me gustaría a mí destacar y que también es valiosa, ¿por qué no ponerla sobre la mesa? Es este trabajo que se hace desde la cultura, desde la lectura en particular. Y no hablamos de uno ni dos, de tres, de cuatro libros. El cuarto libro, el que justamente no fue casualidad que haya sido presentado en Yanga, que es lo que significa el patrimonio declarado por la UNESCO como Memoria Histórica de la Esclavitud. Y ahí justamente fue donde eligió para presentar este cuarto libro, que para quienes están debajo de una piedra y no saben de qué va, platíquenos de qué va la negritud en Veracruz, del Coyolillo al Sottero. Bueno, lo primero que les digo es que desde que llegamos a la Secretaría de Gobierno, como política pública, implementamos el respeto a la identidad de cada quien como parte fundamental. Y en ese sentido, quizá me amplíe un poco una respuesta, en ese sentido hemos tratado de ser muy incluyentes en todos los sentidos. Les pongo un ejemplo. A nivel nacional, somos el único ente público que toda su página de transparencia está en cinco lenguas maternas veracruzanas. Esto es, ¿de qué sirve que yo publique todo lo que la ley me mandata? Si nuestros hermanos de los pueblos originarios no le van a entender porque en Mixtla o en Filomeno Mata, el 95% de la población es de su lengua materna, de origen indígena. Entonces, pues yo publico, pero no les permito el acceso a ellos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Inclusión plena. De eso habla el libro de la negritud, de la inclusión plena, de quitarnos esos mitos que hay desde los órganos de transparencia, por ejemplo, en que dicen, oiga, incluyan a todos, metan esto, incluyan esto a otro, pero todo está en español. Y entonces, es mentira que todos tienen acceso. Y en esta parte, lo que hemos promovido es el orgullo a la identidad. Si eres de origen indígena, a mí, en lo personal, algo que respeto profundamente es la identidad. Por eso yo nunca voy a hablar nada en lengua materna, porque yo no soy indígena, yo soy afro. Y a nosotros nos arrebataron nuestra lengua materna que provenía de la parte central de África, de Gabón, de Mozambique, de Senegal, de esas partes del centro de África venía nuestro origen y con nuestras lenguas. Cuando llegamos aquí, en la colonia, en 1519, acompañando a Hernán Cortés, simplemente a todos los que pertenecíamos a un grupo racial, nuestros antepasados, los separaron para que ninguno de ellos pudiera comunicarse entre sí, le quitaron sus instrumentos porque pensaban que a través de los instrumentos, de la música, del sonido, también se podían comunicar y entonces nos obligaron a hablar la lengua que hablaban nuestros captores, digamos nuestros amos o los que nos tenían prisioneros. Y entonces por eso también tenemos apellidos, todos los negros tenemos apellidos españoles, por ejemplo su servidor se apellida Cisneros Burgos, dos apellidos eminentemente español, pero no es porque nuestros orígenes habían venido de España, es porque nuestros orígenes fueron de una hacienda donde todos tenían los apellidos de los hacendados. Y en ese sentido, pues nosotros estamos buscando primero que todo mundo se siente orgulloso de su identidad. si es huasteco se siente orgulloso de hacerlo en todos los sentidos, culturalmente, gastronómicamente, históricamente, en su cosmovisión. Y si es Totonaca, igual, si es Nahuel, igual, o si es afro, igual. Entonces, lo que nosotros nos estamos buscando es parecernos a alguien. Por eso yo respeto mucho y en ningún momento ni en ningún discurso ni en ninguna participación nuestra nos van a ver diciendo palabras en lengua materna de ninguna lengua. Nosotros respetamos eso, pero no somos indígenas, somos afros. Y, en ese sentido, nuestro libro, el libro que hemos escrito, que por cierto entiendo que ha causado alguna polémica, y si me permiten, quiero aprovechar, les voy a regalar un libro, este, bueno, les voy a regalar no un libro, les voy a regalar cinco libros. Ah, bueno. Sí. Porque algunos piensan que nosotros escribimos deliberadamente un libro para algún tipo de autopromoción y quienes no nos conocen o no conocen a los cuenqueños saben que, no saben que los cuenqueños somos o bailarines o de cinistas o escritores. Y para eso les puedo mencionar a muchísimas personas, por ejemplo, Agustín Lara, que es cuenqueño, Gonzalo Aguirre Beltrán, que es cuenqueño. En la cuenca, se nace con la cultura, se vive y se vibra con la cultura. De quienes no hemos tenido la posibilidad de que nos haya dado la gracia de bailar o de hacer rimas, o nos dio otra, la de escribir. Y entonces, cuando recién llegamos, para que todos lo sepan, y se los voy, les voy a dar un libro, digamos, un grupo de libros a cada quien, escribimos este libro en el 2019, que es Veracruz, un protagonista en la conformación del Estado mexicano. Y para muestras, les voy a mencionar dos cosas solamente para que lo puedan leer, todavía está a la venta. Aquí se firmó la independencia en Córdoba y este año, aquí muy cerquita en Perote, estamos conmemorando los 200 años de una institución en la fortaleza. En la fortaleza de San Carlos, yo sé que Rancé es de Perote, por eso pregunto. Como pavo real. 200 años de que inició ahí el heroico colegio militar. Gracias. Entonces, una institución que tiene profundas raíces veracruzanas y va a ser un acto muy importante el 11 de octubre, ahí la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con el gobierno del Estado. Este fue el primer libro. Posteriormente, a raíz de las historias de nuestros abuelos, principalmente de mi abuelo en Otatitlán, mi abuelo materno, Rotasio Burgos, que nos contaba historias de cuando íbamos los fines de semana a la casa con mi madre y mis tíos y mis primos y siempre tenía una historia que contaron. Pues decidí reunir las historias de los pueblos del Sotavento a través de una especie de cuentos, de relatos y leyendas que le denominamos Voces del Sotavento y lo que pueden ver aquí mis paisanos es el río Papaloapan, una chalupa. La gente que me verá de allá de mi tierra, de la cuenca, sabe que esto es parte de nuestra esencia cruzar el río en la panca. Y posteriormente escribimos otro libro que también en lo personal me encantó. Recoge las mismas historias con la misma idea pero de la huasteca. De la huasteca baja y de la huasteca alta que en lo personal para mí es una sola huasteca porque las une una misma cosmovisión aunque geográficamente digamos una es la sierra y otra es la planicia. Y posteriormente les quiero también comentar yo tenía la intención de que a través de nuestros recorridos en los municipios tenemos más de 300 mil fotografías de los recorridos de un servidor platicando con la gente llevando paisajes y con los compañeros que nos acompañan en las impresiones como fotógrafos les dije de esas 300 mil vamos escogiendo 100 en donde no salga un servidor y aparezca la gente y los paisajes de Veracruz. Este libro el año pasado lo presentamos en Afil de Guadalajara y es un libro muy lindo a mí me encanta porque es un trabajo de los fotógrafos que acompañan un servidor y tienen las impresiones de los municipios que hemos visitado pero de sus paisajes y de los rostros de la gente decidí poner en la portada esta señora que es una señora de Sayula Alemán que hace popo una bebida ancestral prehispánica a base de cacao y entonces pues tiene parte de lo que me has me has preguntado Alejandra nuestras costumbres nuestras tradiciones y en el libro no aparece una sola foto de un servidor porque lo que queremos es que aparezca la gente que nunca ha sido vista y los paisajes que muchos veracruzanos no conocen y finalmente el libro que habla de nuestra esencia la negritud en Veracruz de Coyolillo el Sotavento que es donde más esclavos hubo durante los 300 años y explicaba yo el viernes que estuvimos en Tlacotalpan y que quizás pueda ser polémico lo que voy a decir pero lo digo con mucho respeto y además con un profundo sentimiento les decía yo que en el holocausto que la segunda guerra mundial duró de 1939 a 1945 en ese periodo murieron alrededor de 6 millones de judíos una tremenda tragedia que no debe volver a repetirse nunca en ningún lugar pero ellos han sido visibilizados en ese tremendo holocausto hay memoriales en muchas partes del mundo pero nosotros fuimos arrancados nuestros antepasados de África y fuimos 300 años esclavos no 6 300 y en ese proceso también murieron millones de negros arrancados de África y traídos a América en la mayor migración forzada que ha habido en la historia de la humanidad y a pesar de todo eso hoy no hay memoriales pero deja los memoriales no hay derechos plenos todavía ni en Veracruz y por eso estamos luchando porque se conozca nuestra historia que no es menor y además hacer que todos seamos iguales no que tengamos una exclusión y que seamos distintos no que seamos iguales que tenemos que hagamos los mismos derechos y algunos me dicen oiga pero ya votan sí pero hay cosas que a nosotros no se nos reconocen uno de ellos es la música poca gente sabe que el son jarocho su origen es afrodescendiente que que la quijada de burro fue producto de lo que nuestros antepasados comían como esclavos por ejemplo los esclavos no tenían acceso a comer animales silvestres solo comían vísceras cabeza pata por eso hicieron mondongo moronga candinga frito sí por eso hicieron mogomogo esas comidas de las cuales de algunas de ellas salieron sus instrumentos como de la cabeza sí que ahora es la quijada de burro o como de un cajón que originalmente pues era solo una caja y la tocaban con las manos o como una chalupa invertida que ahora es esa plataforma de madera en donde bailan el son originalmente esa tarima era un bebedero de de las vacas del ganado o una chalupa invertida y ahí bailaban entonces toda esa parte de la música toda esa alegría no hemos logrado que se reconozca que pertenece a este grupo y finalmente en esa parte de este libro algo que quiero que perdure en el tiempo y sobre todo que llegue a los jóvenes porque está hecho dirigido a los jóvenes está en forma de caricatura sí es algo que me gustaría subrayar y que ojalá perdure en el tiempo y sirva para reflexionar sí a los negros nos aprisionaron el cuerpo a nuestros antepasados pero lo que nunca nos pudieron aprisionar fue nuestra alegría y nuestros sueños esos siempre fueron libres y continúan libres hasta hoy en día por eso el negro no es resentido ni vengativo es un a pesar de haber sido esclavo es generoso y además siempre es ritmoso y alegre esa es la parte que nunca lograron conquistar quienes nos aprisionaron en la época de la colonia y que continuamos siendo libres a pesar de que todavía no tenemos derechos en la constitución política del estado de Veracruz entonces les dejo pues muy interesante eso el secretario yo sé que no has preguntado pero si me gustaría nada más decirle al secretario que opinión le merece eso había una consulta para determinar los derechos de los afrodescendientes en algunas localidades de Veracruz iba a haber una una consulta del Ople pero hubo una impugnación por la acción nacional y se frenó esa situación bueno yo entiendo que debe salir la ley esa ley que ya digamos una comisión de diputados transitó por diferentes regiones de Veracruz que ya está en comisiones y yo apelo a la conciencia de todos los diputados porque nosotros no estamos pidiendo una inclusión especial simplemente una inclusión plena o sea una visibilización y además derechos y les voy a decir algo que yo estoy seguro que para muchos paisanos nuestros de aquí del centro podría parecer una sorpresa todavía en nuestros pueblos negros en las regiones donde están nuestros pueblos negros yo pertenezco a una región de un pueblo negro que es Otatitlán hasta el Cristo ahí es negro y no creen que es negro simplemente casuísticamente no fue negro porque fue un cantón importante de esclavos toda esa región y obviamente en la fe religiosa pues también fue incluida toda esta parte que hasta nuestros días nuestro templo ahí en Otatitlán pues sigue siendo visitado por miles de personas está entre los 10 templos más visitados religiosos turísticamente de todo México un servidor fue acólito ahí entonces hay un sincretismo muy especial entre la parte religiosa y también la parte de la negritud en Veracruz pero termino la idea que les va a parecer una sorpresa en todos estos pueblos negros los niños que son negros y niñas nunca los vas a ver sentados en la primera fila en un salón de clases a todos los echan para atrás hoy en nuestros días imagínense hace algunos años eso es lo que nosotros tenemos que romper y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir y hoy en la transformación la transformación es eso derechos iguales no derechos especiales derechos iguales para todos y eso es lo que estamos buscando señor secretario ya va para el quinto año de la actual administración estatal del ingeniero Cuitlavo García Jiménez y usted continúa al frente de la secretaría de gobierno cuál ha sido el éxito o cuál ha sido la forma en que ha sabido llevar esta parte de la administración porque Veracruz pues es una entidad muy amplia por el norte se colinda ya con el con el sur de Estados Unidos y acá en el por el sur de Veracruz con Guatemala hay problemas sindicales políticos empresariales donde el secretario de gobierno entra en otras administraciones nunca ha llegado al segundo o tercer año un secretario de gobierno platíquenos así como de la negritud cuál ha sido el éxito para continuar en cinco años casi bueno voy a empezar al revés este parece que también en casi 200 años muy pronto va a cumplir la secretaría de gobierno el próximo año el gobierno del estado 30 de enero cumple 200 años como estado el estado más antiguo del país y la secretaría de gobierno dos años después bueno es un servidor el único servidor público que en casi 200 años se ha reconocido negro obviamente pues hace 200 años debió haber sido mucho más complicado porque veníamos de un proceso de esclavitud eso que es distinto también ha sido distinto para esto que comentas Saúl pues yo llegué aquí sin prejuicios porque como muchos de nuestros paisanos pues hemos sido migrantes yo fui migrante durante muchos años por falta de oportunidades en nuestra región y bueno derivado de eso pues nos hemos dedicado plenamente a atender a todos sin distingo nosotros no atendemos de manera especial a fulano o a perengano porque pertenece a una familia preponderante históricamente en Veracruz lo tratamos igual que cualquier persona y eso ha permitido que la gente pueda tener la parte de acceso a un servidor y yo escucho todos y en función de que escucho siempre que se escucha se puede tomar la mejor decisión y lo otro es que escucho en territorio yo no necesito que la gente venga a Plaza Lerdo o Jalapa para que yo la pueda escuchar yo la escucho porque camino con la gente voy a las fiestas patronales convivo con ellos ahí y cualquiera puede llegar y plantearme un tema Secretario vamos a una pausa y regresamos ¿le parece? vamos es el programa el Secretario de Gobierno Erick Sinneros Burgos a ocho columnas estamos teniendo una charla muy interesante con el Secretario de Gobierno Erick Sinneros Burgos Esaú Valencia adelante con tu segunda pregunta de esta noche no, no a ver ingeniero estaba ahí diciendo sobre la gobernabilidad ¿no? de la cercanía con la gente de la forma en que viene trabajando ¿no? sí y en ese sentido en todas las regiones nos hemos acercado con los artesanos hace dos años cuando estábamos en plena pandemia decidimos abrir una tienda que pudiera ayudar a los artesanos que no son visibilizados de nuestros pueblos y comunidades de distintas regiones principalmente rurales de Veracruz en Plaza El Dorado ahí les ayudamos a vender todo tipo de artesanía desde la Huasteca hasta la región Almeca pasando por el Totonacapa las Santas Montañas todas estas regiones tienen su oportunidad de vender ahí de manera gratuita nosotros somos como sus empleados en realidad pues un servidor público es un empleado del pueblo y la tienda digamos atiende particularmente a ese concepto de ser empleados de los ciudadanos y ahí les ayudamos a vender por cierto les traje un pequeño presente de ahí muchas gracias les traje un presente esa tienda lo que trata de resaltar de hacer notar es el orgullo de ser veracruzanos que no es cualquier cosa ser veracruzanos somos el estado más antiguo de México y por aquí entró la colonización por aquí salió aquí se firmaron las leyes de reforma aquí se promulgó la ley agraria por el presidente Carranza aquí han sucedido los hechos más relevantes de la historia de nuestro país aquí se abolió la esclavitud por ejemplo se firmaron los tratados de Córdoba pero también los tratados de la soledad para impedir el ingreso de tres países a invadir a México en la época juarista y entonces pues respetando y con mucho cariño para Alejandra una que es rosa muy gentil gracias una guinda que no lleva mensaje simplemente que en la tienda no se está apropiado de un solo color es una tienda que atiende a todos los colores que se puedan cosas que no se han visto jamás el señor Ramsés con gorra si me veo bien si por supuesto se puede comprar en línea se puede comprar en línea en tienda veracruz la tienda se llama tienda veracruz me llena de orgullo y ahí tiene carrito electrónico es otra facilidad que le damos nosotros a los pequeños artesanos que difícilmente tendrían acceso a que se les pueda comprar de manera electrónica y aquí ni se les cobra comisión absolutamente nada es un apoyo del gobierno para que nuestros artesanos tengan un punto de venta en una plaza comercial a la que difícilmente tendrían acceso de manera particular incluso les apoyan con el registro de marca y el tema de la imagen absolutamente con todo y se vende ahí desde miel desde artesanías de guayaberas las puede mandar personalizar si tú tienes alguna idea se la deja a la encargada la encargada se la manda al artesano y el artesano hace sus diseños ya hay gente que personaliza sus cosas muy lindas por ejemplo algunas personas personalizan las gorras y todas las gorras de los colores distintos llevan ese logotipo del Veracruz me llena de orgullo excelente bueno pues van ya propiamente más de tres mil los viajes que se han realizado en el catamarán el cuenqueño otro de los grandes es cierto así que muchas personas decían no es que no va a suceder se va a quedar atorado en el fango y por hoy es uno de los grandes atractivos justamente allá en el río de las mariposas impulsado por esta cuarta transformación platíquenos un poco del gran éxito que ha tenido el cuenqueño bueno volvemos nuevamente a la historia Alejandra en la época de la llegada de los españoles el único camino que había era el río en prácticamente todo el estado los ríos eran las fuentes de comunicación los caminos de comunicación y en el caso del Papaloapan donde soy originario por supuesto que el río no solamente interconecta todos los municipios sino que era la fuente de comunicación el río a través de las embarcaciones para lo que fue el desarrollo la iglesia de Otayitlán por ejemplo que es de Talavera todas sus cúpulas todas viajaron por el río no había caminos y entonces ¿qué hicimos? hicimos un regreso a nuestra esencia y regresamos al río a ese río que nos conectó a todos los cuenqueños hoy nos vuelve a conectar pero ya no trasladando mercancías sino trasladando sueños ilusiones de la gente que visita y que está conociendo las orillas del río sus pueblos su gente y que pues quien va regresa y lo recomienda eso es lo que hoy está haciendo el cuenqueño regresando a nuestra identidad y nuestra identidad de todos los cuenqueños es el Papaloapan perfecto hablaba usted ahorita de pues de recorridos de sueños viene 2024 algún sueño que tenga ingeniero vemos ahí bardas que dice erexineros vemos que algunas encuestas que por ahí salieron en las últimas semanas ¿qué nos pudiera decir? bueno yo ahora Saúl estoy concentrado plenamente y así lo voy a hacer hasta el último día que esté en la Secretaría de Gobierno para mí ha sido la experiencia más importante de mi vida el poder entregarme estos cuatro años y medio hasta este momento en un trabajo permanente pleno de 24 horas y de 7 días de la semana y de 365 días del año eso lo puede constatar la gente más que lo que yo pudiera decir y efectivamente hoy estamos recibiendo apoyo solidario para la promoción de este libro que en lo personal enarbola la esencia de lo que somos nosotros yo desde el primer día que asumí la Secretaría de Gobierno por mandato de nuestro gobernador me asumí como negro como lo que soy porque siempre he sabido que soy afrodescendiente desde que era niño mi abuelo era afrodescendiente mi papá era afrodescendiente la gente sabe que vengo de una familia de negros en Otatitlán toda mi familia proviene de esa de esa esencia de mis antepasados entonces hoy no hay cosas que nos distraigan esta parte forma pues una partecita de lo que también hacemos de la Secretaría de Gobierno la gobernabilidad también pasa por la identidad y por la promoción de la cultura y promover algo que es muy importante el orgullo de ser veracruzanos nuestra historia nuestro nuestra esencia nuestra naturaleza nuestros ecosistemas son únicos les voy a decir algo nada más que estoy seguro que como lo vemos todos los días ni siquiera lo reflexionamos entre perote que va a decir este francés que lo vuelvo a mencionar pero entre perote y chachalacas están todos los climas del mundo menos el desierto o sea en menos de 100 kilómetros Veracruz en esa riqueza que tiene tiene todos los climas del mundo en otros países hay que viajar entre países para ir a ver un ecosistema u otro aquí en Veracruz tienes que venir a recorrer solo estos 100 kilómetros para que veas desde la parte nevada del cofre de perote hasta la playa en Chachalacas solo no tenemos el desierto ya para eso pues los invitamos a que vayan a algunas zonas de Puebla o de Sonora o de las Baja California y Chihuahua pero en el resto de la Concepción tenemos una riqueza natural imperdible tenemos el 30% de todas las aguas superficiales que hay en México y no solamente fuimos cuna de la colonia la llegada de la colonia sino tenemos el pueblo más antiguo de Mesoamérica de nuestro pueblo Olmeca se desprende el pueblo maya se desprende el pueblo zapoteca se desprende el pueblo totonaca se desprende el pueblo huasteco o sea la cultura madre de todas las culturas también es veracruzana de esencia veracruzana no solamente las principales instituciones como la marina como el ejército mexicano la sedena como el registro civil que son eminentemente veracruzanos sino nuestros pueblos prehispánicos su cultura madre es veracruzana o sea cuando los mayas dicen son nuestros pueblos esto o esto otro no olvidemos que ese pueblo desciende de un pueblo veracruzano de tres zapotes comunidades Santiago Tuzla secretario además de todo este caminar que hace por el estado y de promover la cultura y de toda esta gestión que se hace hay un trabajo también importante que se viene realizando y que hace unos días estuvo presente acompañado además del director de CAED estuvo con el director general de Conagua ahí se estuvieron pues hablando varios temas temas que le hacen falta a veracruz que son buenas noticias en materia hidráulica que hay para veracruz en nuestros proyectos que se estarán realizando en un tema que hoy por hoy importa mucho a las y los veracruzanos que es el tema del agua bueno le planteamos nosotros fui en representación del señor gobernador le planteamos al director de Conagua le decíamos mire nuestro tema es muy sencillo tenemos el 30% de todas las aguas superficiales de México y por lo tanto tenemos que tener un trato que permita que en la abundancia de agua que tenemos podamos hacerla llegar a los hogares veracruzanos porque la naturaleza nos dotó del agua pero se le olvidó un detalle entubarla para llevárnosla a nuestras casas esa tarea la tenemos que hacer nosotros y obviamente tenemos que cumplir una serie de reglas de operación con la Comisión Nacional del Agua que tiene que regule el agua como propiedad de la nación en este país de acuerdo a la constitución y en ese sentido tuvimos toda la disposición del director general para trabajar coordinadamente con la Comisión Estatal de Agua para que los proyectos que tenemos en cartera se puedan validar y puedan ejecutar la Comisión de Agua del Estado de Veracruz estos proyectos sin observaciones eso fue lo que en lo que estamos trabajando sobre la mesa se hizo una comisión de ambos lados del lado federal y del lado estatal para que podamos estar revisando todas las semanas cómo va el avance de nuestros proyectos perfecto por lo que hemos estado escuchando señor secretario de gobierno hay una política importante para incluir a los negros pero también para que haya una igualdad entre hombres y mujeres hemos visto que esta administración ha equilibrado la administración en las mujeres pero sí me gustaría escuchar al secretario poner en contexto algo que sucedió en la comparecencia del 2022 con la diputada Ruth Callejas ¿qué pasó ahí? ¿se malinterpretó? ¿qué es lo que pasa ahí? Mira es un asunto que continúan los tribunales yo quiero reiterar nuestro profundo respeto a todas las mujeres sobre todo porque sería una incongruencia a nuestra parte ir contra nuestra esencia nuestra esencia francés es esencia libertaria si sobre un grupo étnico hubo abusos y excesos en donde se destruyeron los más elementales derechos humanos fue sobre los afros como nosotros estamos conscientes de eso jamás atentaríamos contra ninguna mujer de ningún grupo vuelvo a reiterar los negros fuimos prisioneros del cuerpo pero no fuimos prisioneros del entusiasmo de las ilusiones de la alegría y sobre todo hoy que somos libres físicamente pues lo que promovemos es la inclusión plena de todos no la descalificación de alguien y por supuesto quienes más sufrieron en la negritud pues fueron las mujeres nosotros no podríamos atentar por nuestra esencia en contra de ninguna mujer al contrario nuestra esencia es solidaria permanentemente con todas las mujeres no solamente las que son afrodescendientes absolutamente de todas porque hubo un proceso posterior a la esclavitud muchas mujeres sin ser esclavas este digamos formalmente estaban bajo yugo de un varón y eso es lo que hoy tenemos que romper y como lo vamos a romper empoderando a las mujeres que haya más mujeres con poder con poder de decisión y hoy de verdad nosotros aplaudimos que haya más diputadas que haya más alcaldesas que haya más magistradas que haya más fiscales mujeres ¿sí? ¿por qué? porque ese empoderamiento es un mensaje también para los varones que son violentos entonces en ese tema vuelvo a reiterar nuestro profundo respeto a todas las mujeres perfectamente ¿usted tuvo alguna comunicación con ella? ¿no hubo acercamiento? no soy respetuoso de las formas y bueno a veces porque también se puede sacar rajada mediática y la prudencia también es respeto secretario así como hay el eslogan de este obsequio que dice Veracruz me llena de orgullo ¿qué le llena de orgullo usted de la actual administración estatal y específicamente de la Secretaría de Gobierno? porque a veces ha comentado algo sobre el registro civil ¿no? de cómo estaba antes y cómo está ahora ¿no? en el último lugar si nos pudiera especificar ¿qué es lo que se ha destacado? miren una de las cosas que me llena de orgullo es que nuestro gobernador el ingeniero Cuitaba García Jiménez le haya dado oportunidad a personas como un servidor y como un servidor hay muchos compañeros y compañeras en la Secretaría en las diversas secretarías o como servidores públicos sin tener un apellido rimbombante o sin formar parte de un grupo o sector económico tradicional de Veracruz creyó en muchos de nosotros para poder apoyarle y ayudarle a gobernar Veracruz de eso me siento profundamente orgulloso y aprovecho pues esta entrevista y esta pregunta que me haces para agradecer profundamente esa oportunidad no todos los gobernantes cuando llegan al poder tienen la humildad para incorporar a personas que aparentemente su única fuente de riqueza son sus conocimientos muchos se dejan llevar por el canto de las sirenas y hacen gobiernos distintos y muy lejanos del pueblo nuestro gobernador ha sido un gobernador cercano y un gobernador sencillo y profundamente entregado a las causas de Veracruz y de lo otro del registro civil pues también nos llena profundamente de orgullo que en este gobierno hayamos pasado del lugar 32 al primer lugar en los primeros dos años y nos mantengamos ahí como el registro civil con mejor atención de todo México y que hayamos entregado de manera gratuita casi un millón de actas y hayamos recorrido todos los municipios del estado de Veracruz y hayamos acercado ese servicio de manera gratuita a miles y ya más de un millón de Veracruz eso por supuesto nos llena de orgullo porque no lo hicimos solos es un esfuerzo que comparten cientos de compañeros del registro civil la gran mayoría de nuestros compañeros del registro civil son sindicalizados esa es una muestra de que hay un concepto equivocado de los nuestros compañeros sindicalizados de que no trabajan por supuesto que trabajan y un ejemplo es el registro civil otro de los ejemplos de su gestión secretario ha sido la responsabilidad social desde la educación el fin de semana allá en Tlacotalpan justamente veíamos estos trabajos que bueno veíamos un ejemplo el fin de semana pero que se viene realizando desde varias semanas atrás y es justamente el impulso que se le ha dado el campo los tequios agrícolas que lo hemos visto incluso usted por ahí chapeando y con compañeras y compañeros realizando esta parte de pues el fortalecimiento pues el campo que es al final del día pues algo súper valioso para las y los veracruzanos la mayoría de las regiones de Veracruz son rurales y en un servidor se combinan dos cosas una que soy maestro fui maestro universitario por más de 10 años en la Universidad Autónoma de Baja California Sur por cierto si me llegan a ver mis colegas y paisanos que ahora estuve en el día del agrónomo invitado por la universidad dictando una conferencia magistral allá en la universidad por 10 años fui maestro universitario y la otra pues es que soy ingeniero agrónomo y entonces pues ambas cosas se combinan para que podamos trabajar en esta parte recordarán que iniciamos junto al gobernador la primer faena ahí en Arco Sur hace alrededor de 3 años y fuimos muy criticados porque decían que un secretario de gobierno pues no podía agarrar el machete pero pues eso es lo que hacíamos cuando éramos niños y jóvenes en Otatitlán pues ahí estábamos dedicados a trabajar en el campo de ahí mi profundo cariño al campo y por supuesto mi profesión que soy ingeniero agrónomo pero para los que tenían dudas he participado en infinidad de faenas en diversas regiones de Veracruz y miren no me ha pasado nada no se cayeron las ganas no y absolutamente no he perdido absolutamente ningún pedazo de dignidad al contrario creo que nos dignifica que aparte de nuestro trabajo en oficina podamos aportar un pequeño granito de arena y ven ahí está Tamarindo como un ejemplo de transformación en diferentes faenas que hicimos ahí con muchísimos compañeros del gobierno pero también con empresarios y hoy está muy pronto a convertirse ese espacio no solamente un espacio muy lindo muy bonito desde el punto de vista urbanístico y paisajístico sino en el punto de revisión carretero más moderno del sureste de México sin un peso público que fue exportado por la sociedad por los particulares señor secretario en Veracruz hay presos políticos ¿cómo se aplica la ley en Veracruz? en Veracruz lo que yo veo es que hay delincuentes que se metieron de políticos y hoy muchos de ellos están detenidos y otros en procesos de investigación ¿sí? era común ser delincuente e incorporarte en algún partido político y desde ahí si te perseguían declararte preso político nosotros reitero venimos de un proceso de esclavitud y nuestra esencia es la libertad ¿sí? pero eso no significa que haya libertinaje para que si estás en un partido político o formas parte o formas parte de un gobierno y cometiste delitos por ser solo hecho se impune precisamente de ahí deriva la gobernabilidad si hay paz es porque hay justicia la justicia hace la paz y eso es lo que hemos ido construyendo en Veracruz porque luego dicen que el secretario tiene mano dura el secretario de gobierno tiene mano dura bueno si lo he comprobado en el saludo pero ¿qué quieren decir con eso? que se tiene mano dura pues que somos personas que aplicamos la ley sin distingos no vemos apellidos ni vemos colores si alguien comete un delito ¿sí? aún sea alguien de nuestra familia ¿algún juez? el que no sea juez nadie está exento de que si cometió un delito este gobierno no le va a aplicar la ley se la vamos a seguir aplicando hasta el último día que estemos en esta administración o hasta el último día de este gobierno ¿va a ir el 1 de julio al Zócalo capitalino? pues es algo que hemos hecho siempre nosotros estamos en este movimiento desde 1998 fuimos el primer gobierno democrático cuando el presidente López Obrador era presidente del PRD nosotros estábamos rindiendo protesta como el primer gobierno democrático en Baja California Sur bajo el liderazgo del hoy presidente de la república ¿cómo llega con López Obrador señor secretario? porque usted estaba dando clases ¿cómo se inmiscuye usted en la... porque a mí me invita el licenciado Leonel Cota Montaño que fue el primer gobernador de izquierda en Baja California Sur me invita siendo yo profesor universitario a formar parte de su gobierno y al invitarme ahí a partir de 1999 del 6 de abril de 1999 que tomamos protesta aunque se ganó unos meses antes iniciamos este proceso de participar pues en esta lucha democrática por hacer más igualitario a este país y posteriormente Leonel Cota recordarán fue presidente nacional del PRD y nosotros nos incorporamos en ese trabajo de la dirigencia nacional en México a recorrer diferentes regiones del país y nos tocó participar bajo el mandato de esa administración del licenciado Leonel Cota fue cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2006 fue candidato a la presidencia de la república entonces pues tenemos una historia de ya de 25 años Secretario lo vemos bueno por todo el estado pero particularmente en la cuenca del Papaloapan ¿cuál es el legado? ¿cuál es será ¿cómo será recordado usted? ¿qué ha hecho para que se lleve beneficio a la cuenca ya que han habido otros gobernantes de esa zona y pues uno llega como que si no hubiera pasado nada? Y yo le adicionaría ¿cómo quiere usted ser recordado? Como la gente quiera como la gente considere que hicimos algún trabajo miren algunos me preguntan ¿por qué voy a la cuenca? es como si yo le preguntara al ANSES ¿por qué va a Perota? La credencia del corazón o le preguntara a Saúl ¿por qué va al puerto? ¿o por qué va a Las Vigas? porque son de ahí ¿sí? y porque ahí está mi familia ahí están enterrados mis antepasados por supuesto entonces pues que voy porque yo soy de ahí hubo otros gobernantes que fueron de ahí o son de algunas otras regiones y se olvidaron de su origen yo no me podría olvidar de mi origen porque es lo que promovemos el respeto a nuestra identidad y a nuestro origen y como quiero ser recordado en la cuenca pues como un cuenqueño que fue preocupado por sus paisanos y que fue leal y yo siempre les he dicho a mis paisanos que nunca nunca se van a avergonzar de su paisano secretario de gobierno excelente nos queda un minuto secretario ¿qué falta por hacer todavía en esta administración? en 60 segundos seguir trabajando profundamente con mucho amor y cariño a Veracruz todos los que estamos en el servicio público hasta el último día que estemos laborando en el servicio público seguir entregados seguir cercanos a la gente seguir escuchando a la gente si tú te alejas de escuchar a la gente te pierdes porque un círculo se forma en torno de todos los políticos y ese círculo dice lo que le gusta escuchar al político y la gente le dice al político lo que el político necesita hacer no lo que necesita escuchar y eso es lo que continuamos haciendo vamos a seguir haciendo y por supuesto vamos a seguir promoviendo el profundo orgullo que sentimos de ser veracruzanos secretario ¿regresa usted en otro momento? pronto muchas gracias ojalá no en año y medio ojalá antes y saludo regresas o qué claro aquí estamos dale tú no tienes yo gracias buenas noches gracias a todos no 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 Gracias por ver el video.